Bueno, aquí grabamos la segunda parte de la prueba del Kia EV6. Como veis, la línea es muy especial. Mitad deportiva, mitad crossover, unos lo denominarán SUV. Pero predomina la deportividad y la aerodinámica. Al más puro estilo Fabián C. Barrios, estamos aquí en una magnífica puesta de sol, despidiendo la prueba del Kia EV6. Un vehículo eléctrico con tecnología a 800 voltios, lo que quiere decir que si llegas a casa, se ha caído la tensión de tu barrio o de tu pueblo, pues puedes tirar una alargadera a conectar la electricidad de tu casa a este vehículo. Hoy hemos hecho una prueba de conectar a cargar un Tesla Model 3 de nuestro amigo Pablo, en la conexión posterior, en la toma de carga que tiene para cargar en puntos de carga, pero también poniéndole un adaptador, le conectamos cualquier aparato que tenga como toma Shuko, un enchufe normal de casa para que nos entendamos. Y en este caso, Pablo sacó su conexión del Tesla con conexión Shuko, lo enchufamos a la zaga del Kia EV6 y cargando a 3,5 kW, como si lo tuviéramos cargando despacito en nuestro garaje de casa. Vemos la puesta de sol que tenemos aquí de fondo, en Liencres. Ya tenemos el sol cayendo encima del mar y la luna al otro lado. Y la iluminación full LED de nuestro Kia EV6 luciendo a la perfección. Mirad qué línea aerodinámica deportiva más guapa tiene este vehículo. Una pasada. La conducción es súper confortable, es una conducción elevada, no llega a ser un todoterreno, por supuesto, un subdeportivo. Y bueno, una aceleración brutal, como todos los eléctricos. Es un coche de dos toneladas, es un coche que es grande, casi son 5 metros, 4 metros y pico, pero que se conduce muy bien y con un tarado de suspensiones y un tacto más bien deportivo, de berlina deportiva. Lo llaman crossover, bueno, como lo podrían haber llamado yo que sé, cualquier otra cosa. Pero bueno, tiene una línea deportiva y muy confortable. Es una opción premium de Kia, para el que quiera un vehículo eléctrico, un poquito por debajo de 50.000. Bueno, la línea empieza en 46.000 hasta 60.000 del Super GT. Tracieron las cuatro ruedas, 500 y pico caballos, casi 600 y 700 y pico newton metro de par, con 3,5 segundos del 0 a 100, o sea, como si fuera un Porsche, pero con esta línea tan bonita y tan elegante del Kia EV6. Todo el que quiera un coche confortable, grande, cómodo, para viajar en familia, con un maletero enorme de 500 y pico mililitros, 1300 y abate con los asientos de atrás, pues esta es una opción muy buena, muy buena, muy buena. Los coreanos saben hacer las cosas. Mirad qué línea tiene, más guapa. Nos despedimos, damos las gracias al concesorario Kia, a Álvaro, su gerente y a todo el equipo. Y nada, hasta la próxima prueba. Os pasaremos también en una opción 3, en una versión 3 del vídeo. El cómo hemos conectado este vehículo a un Kia, perdón, a un Tesla Model 3 para cargarlo en casa de nuestro amigo Chuchi, Jesús Bedoya. Y bueno, es una cosa muy curiosa. Chao. 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 ¡Oh!